Se aproximan los frentes fríos en Nicaragua, los que ocurren están entre los meses de diciembre a marzo, son los más perjudiciales ya que traen consigo un sinnúmero de eventos que están asociadas a las cosas que debemos tener cuidado, sugirió Abdel García, investigador de clima y medio ambiente. La temporada oficialmente comienza en septiembre, los que se sienten ya en Centroamérica y los que tienen consecuencias en Centroamérica ya son los de octubre, noviembre y en adelante, la temporada cierra hasta que entra la temporada lluvia el próximo año, todavía en abril, mayo se pueden presentar frentes fríos, se están pronosticando al menos unos 50 frentes fríos durante toda la temporada, vamos al cuarto, de los cuales ese cuarto es el que nos va a tener mayores consecuencias a nosotros. Se traen consigo un sinnúmero de eventos que también están relacionados un poco a las cosas de las que debemos tener cuidado, viento intenso, baja temperatura que esto está asociado a las enfermedades de temporada, también suelen traer llovina y bastante nubosidad, lo más peligroso para nosotros obviamente son aquellos frentes fríos que ya se presentan entre diciembre, enero, febrero y marzo. Dijo que hay que tener cuidado sobre todo con los vientos. Entonces, la recomendación nuevamente a las personas tener mucho cuidado ahora que cierra la temporada lluvia, ir a vigilar nuevamente el entorno, se acaban las lluvias pero los vientos intensos quedan porque esa es una de las principales características de los frentes fríos. Tener mucho cuidado entonces con todas las cosas que puedan desprenderse y puedan lesionar a las personas porque ya han habido incidentes y esos incidentes principalmente se nos están reportando en enero y febrero. En lugares que son tradicionalmente muy afectados por la intensidad de los vientos, estoy hablando de Carazo, los sitios altos, Inginoteca, Matagalpa, se han presentado situaciones en las que el desprendimiento de objetos, ramas, árboles, han digamos tenido consecuencias en golpes o lesiones, incluso hasta fallecidos. Ahora acordémonos que ya ha quedado debilitado un poco. Noticias 12, Darlen Tellez.